Buena gente, Carvalho acá, saludándolo a todos, para Orgullo Criollo, desde La Docta, acá en el shop. Bueno, estamos acá con El Ser, que nos trae el material nuevo, de Novel Crew, ahí su primer disco solista, y bueno, él nos va a contar un poco quién es, de dónde viene y qué es lo que trae hoy para presentarlo. Bueno, yo soy Chicho, El Ser, de Barrio San Vicente, acá el nuevo material, El Ser, Audiofilia, grabado en CB Arte, Estudios, con colaboraciones de Mantis, Noxis, El Flaco, El Ander. Este disco empezó en el 2008, más o menos finales del 2008, tardó casi dos años en hacerlo. Más o menos si pudieras describir, no sé si encuadrarlo, o describir un poco el estilo que encierra el disco, que nos podés contar de eso, y el disco es muy variado, tiene, es hardcore, digamos, o sea, el estilo es hardcore, pero tiene temas también, ponerle un tema que le hice a mi sobrino, que no tiene nada que ver con el hardcore, ni de rapear así duro, fuerte, más tranquilo, y nada, musicalmente hay pistas mías, pistas de biblo, pistas de fao, hay un bajo también, en una pista, tocados así, con instrumentos. Este es tu primer disco solista, aparte de todos los laburos que tienen, juntos con los chicos de Noa, El Flaco, toda la crew ahí, ¿por qué te surgió la idea, digamos, o la necesidad de hacer un disco sol? Y la necesidad de hacer un disco es como, no es como para el currículum, digamos, es parte del MC hacer un disco, ponerle, todos quieren, todos músicos quieren hacer un disco, ¿entendés? Y si no tenés un disco es como que estás abajo de todo, digamos, vos presentando un disco en un lugar, va y como que te dan más bola, digamos, así. ¿Y algún plan para presentarlo, para mostrarlo en vivo? Y todavía no hay fecha para presentarlo, pero seguro que se va a venir ahora, estamos pensando en Belepo, en presentarlo. ¿Cómo está? Pero bueno, todavía la fecha se tiene que cerrar y todo eso, está la agite ahí. Bien, también, por lo que vi, lo que sé, digamos, ya hay un tema dando vuelta con un videoclip, contanos un poco de eso, sobre el video, a dónde lo puede ver la gente. Bueno, lo podés ver en, hay una página, que se llama, que es www.chichoelser.com.ar y a través de Facebook también, el video lo hice con Joaco Hernández, y nada, con el Tano, un tema en colaboración con el Tano, MC Todd, el personaje del Tano. Bueno, y Chicho, ¿qué se viene para 2012 ahí con, de parte de la gente de Noval Crew y todo el lado sur? Contanos un poco. Bueno, 2012, tirando casi 2013, Chonza, DJ Chonza va a sacar un EP ahora, el loco como con 6 temas más o menos, todo producido por él y mezclado, master, todo. El Flaco también viene con su nuevo disco, que lo va a empezar a grabar ahora en las vacaciones de julio. Y Relax, Relax Mental está haciendo otro disco. Noxis también está produciendo en su casa, tiene el micro, loco, ahí. Alan Snog está en la parte de las bases, o sea, no está haciendo casi la mayoría de las bases, loco. Con LPD tiene ahí un midi, un teclado midi. Y nada, eso, Deco también está en su disco, o sea, lo está mezclando, está produciendo, loco. Y nada, eso, el lado sur está full. Por último, como para cerrar, digamos, acá todo esto del disco del ser, nada, te dejo a vos la cámara para que le digas algo a la gente, la saludes y, bueno, los invito yo también a que escuchen el disco de él, que es muy bueno en sí. Acá está el disco, va a estar en Docta, o sea, apoyan a la cultura rap de acá de Córdoba, que aunque somos pocos, hay como una solidaridad entre todos, así, para que todo siga creciendo en Córdoba, que vive todavía está en la full. Hay nueva escuela en la Plaza de la Intendencia, tocando en vivo en todos lados. O sea, el rap en Córdoba todavía sigue creciendo. Y larga vida el rap. Bueno, un saludo para la No Hay Crew, San Vicente, Fao, El Deco, El Flaco, Chonza, Noxi, Relax Mental, El Alan, Alan Snog, No Hay Crew. Mi contrago con, trattaco con, tanto che il mio tratto è pigro, il micro mi ha convertito e convinto a farlo con, barto, canto con, cognizione di causa, consapevole delle mie capacità, mi concentro con, continuo con, durlo più in lastia in contenuto, che in musicalità da, RM, emigrata se le ama, conservo il sentimento, converso con me stesso, contemplo il tempo, che correndo se ne va. Si todo fuera tan paz.